El plato de fondo es a qué hora, a qué hora va a ser, no, 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 pero a qué hora hoy, no, hoy no, si fue ayer por mal, no, no, si sé, pero digo, no, verdad que es, no, 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 si sé, si sé, si sé que hoy día es viernes y estaba traspapelado, pero efectivamente, el tema básicamente es, tú vas a darnos ahora el plato de fondo o solamente un pequeño canapé, no, yo creo que el fondo, el plato de fondo, vamos a hablar de protagonistas de la fama, el primer reality show de la televisión chilena, bueno, ayer vimos a Valero, a Valero y sus compañeros, bueno, aquí está, mira, El 5 de enero del año 2003 es una fecha que marca un giro en la historia de la televisión chilena, debuta por las pantallas de Canal 13, el primer reality show, protagonistas de la fama 14 jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 18 y 27 años ingresan aquí a la llamada Casa Estudio de Canal 13, las cámaras registran todas sus actividades cotidianas sin pausa durante las 24 horas del día Seducidos por la promesa de ser conocidos, ganar un automóvil y un contrato para participar en una teleserie de Canal 13, están dispuestos a mostrar frente a todo el país lo que hasta entonces era considerado un valor irrenunciable, su intimidad Más de 3.000 jóvenes de distintos puntos de todo Chile se presentaron en busca de su gran oportunidad al casting convocado por Canal 13 Sí, estás ingresando a la Casa Estudio Una Casa Estudio en donde los 14 jóvenes van a convivir y van a luchar por un gran sueño Yo venía llegando a España donde había visto el efecto del gran hermano que había generado una polémica feroz Había muchísima gente que consideraba que esto no era posible en España Entonces yo decía, ¿qué quiere hacer Canal 13, el canal de la Iglesia Católica, metiéndose en esto? No cabe ninguna duda que el éxito del género reality show incidió en la decisión de Canal 13 de llevar adelante protagonistas de la fama ¡Muchachos! Quiero decirles de antemano que los estábamos esperándose mucho rato y desde ahora ustedes son protagonistas de la fama Protagonistas de la fama fue un acontecimiento televisivo y cultural tremendo 14 jóvenes producen un cambio en la manera de ver a la juventud porque son 14 jóvenes bien elegidos respecto de sus historias, de su origen social Nosotros teníamos claro que tenía que haber diversidad Por eso poníamos a Jorge, Juan Ignacio, tenían que ser jóvenes que trajeran sueños pero tenía que haber diversidad Había una mezcla de un Chile bien real en ese sentido Claro, cuando están todos con sus poleras de protagonistas de color negro y su nombre son todos iguales ¿Cuál crees tú que son las claves del éxito de protagonistas de la fama? La primera clave es que era el estreno de un género que era inédito para la audiencia La sensación de tener cámaras prendidas en la casa de una persona y uno estar viendo detrás de la pantalla sus amores, sus desamores, incluso sus duchas Era súper poco poderoso todo el tema inicialmente, incluso después se pidió como ya no grabe más Porque se grababa a la gente desnuda y jabonándose, por lo mismo me bañaba con el traje de baño, yo era el único Pero eso así como cuando se peleaban, era algo que no se veía en otros programas tampoco Pelearse, grito, llanto, desamor, envidia, egoísmo Tengo miedo a perderte, no quiero perderte, no es que yo te quiera hacer mal Lo último que yo voy a pensar es que te quiero mucho, demasiado Quisiera estar contigo siempre Eran teleseries de la vida real Donde estaban la mala, el bueno, el lindo, la linda O sea, pasaba todo en un reality ¿Hubo presiones? Millones Para ustedes, para el equipo, en el canal Cuando llega un grupo de la UDI a tratar de entender de qué se trataba esto Para mí fue muy impactante O sea, tenía que ver con cómo, de alguna otra manera, los medios Y es algo que ocurre, creo yo, ¿no? Siempre están en el ojo de la discusión social Hubo muchas presiones Pero que felizmente pudimos ir amortiguando en el equipo Y también con el apoyo de los ejecutivos Porque efectivamente había convicción en la plana ejecutiva del canal Había restricciones como que en el momento, hoy, suenan terribles En ese momento no sonaban tan terribles Era de todo tipo de presiones O sea, cada programa era revisado por un equipo sensor, finalmente Muchas de las imágenes de las conversaciones eran discutidas ¿Cómo qué temas? Por ejemplo, si Catabono tenía un rosario en la mano derecha versus la mano izquierda Yo nunca me voy a olvidar de aquello Y ese tema generó una conversación y una discusión acerca de si ese plano de Catabono iba o no iba en el capítulo Nos pedían un casting que hubiera gente de tez blanca Que había rubios Y me acuerdo que nos pedían una rubia Y yo decía, no hay rubios acá No hay rubios en Chile Y terminamos metiendo a Carla Lee, que era rubia, pero era venezolana Era como distinta, porque era así como súper rubia Y las cejas rubias Y todo era como un elemento diferenciador Los mismos papás de los participantes venían y decían Gracias por el reality, gracias Conocí de mis hijos algo que no conocía Y es verdad que nosotros creemos que mejoramos mucho la televisión a través de esta obra Porque durante muchos años los jóvenes en los medios han sido una materia extraña, digamos Ese año 2003 lo que pasó, la sociedad chilena empezó a ver a los jóvenes de otra forma Ustedes abrieron francamente sus vidas Contaron sus historias, contaron sus experiencias Las buenas, las malas Eso no es menor Fue el primer paso de una democratización de la televisión La televisión tenía ciertos patrones Como pasó en el mundo, que cierta gente entraba Cierta gente no Y creo que fue la primera gran expresión de la clase media chilena en la televisión masiva El público ha decidido que el eliminado es Carla Lee Ser la primera eliminada de un reality show en Chile Yo lo tomé con humor y honor Y siempre comento que fui la primera liberada Cuando salen memes con mi cara, con mi nombre, yo también me río y como que comento Aquí la pasé maravillosa, la profesora era maravillosa, así que lo puede extrañar mucho Gracias Igual Gracias 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 Gracias